CRECÍA UNA FLOR Ahorita de una fuente Más pura que la flor de la ilusión Y el huracán tronchona de repente Cale con agua la preciosa flor Y el huracán tronchona de repente Cale con agua la preciosa flor Y el bolivín en su enrama que estaba Corrió a esa bala solicitó el veloz Y cada vez que con el pico la tocaba Sumergidas en el agua volando Y cada vez que con el pico la tocaba Sumergidas en el agua volando Y el huracán tronchona de repente 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 Si quiero el perro deslocado, así profundo estoy buscado Quiero escuchar, regresar caravano, perder el pie sin que no caravano Cuando saliera el perro deslocado, así profundo estoy buscado No me confundo, estoy tan callado, andame y vuelvo Cuando saliste el momento, que tengo en mi despedida El promesaje lleva el viento, brilla de billares Triste mi calcimiento, perdón, no te he perdido Llorando con sentimiento, brilla de billares Adiós, sinto mis tristezas, adiós, sinto mis pesares Ya no pisare in costare, pilla de billares Oh, no, 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 ni, tu suena, pilla de billares Ya no pisare in costare, pilla de billares ¡Bien! 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 Pero era tan temprano Que no salía el sol Y cerraron las manos Y mejillas de mi amor ¡Oh! ¡Oh! El amor del fuego ni la ceniza ya queda Un miedo insensible Sólo aquella tarde Llevando nuestros sueños A un mundo de soledad La luna era nuestra El sol y el camino Y el beso pasionado Un amor por el rocío Parece mentira Que ya no me queda Y se anhelan Todo el fuego Y se anhelan Y se anhelan Y se anhelan ¡Ay tocá! Y se anhelan De la coluna De la colour Es que el reino, caranjo en flor, es un galletín. Nunca la luz se perdida, un gran pedazo de vida, y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar. Sin pensamiento, te ordenaré con flor, promesas van a dar un amor que se escapa en el viento. Y después, en falta del descuento, la medida es el ayer que me detiene mi pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado a toda edad, como un májaro sin luz. Música 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 Música